muy buen día amigos gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación una vez que ya pasan las elecciones pues tengo de invitado especial a pedro tapia que fue candidato y participó en este 2021 primeramente le doy la más cordial bienvenida a pedro tapia bienvenido buen día pedro hola néstor buen día primero que nada agradecerte la oportunidad de que me tengas otra vez en tu programa y sobre todo que me des este espacio para estar un poquito en contacto con las personas que me apoyan es tu primer participación en estas elecciones como candidato preguntarte pedro que te inspiró a participar en la política pues néstor mira a mí me inspiró el servir a mi comunidad me gusta ayudar a la gente porque tuve la oportunidad de registrarme en un partido político y busqué ser diputado local pedro ya se terminó la elección algunos ya no están en escena vamos llamándole así pero tú dónde quieres estar en tres años dónde quieres estar en el 2024 pues ahora sí néstor donde la gente diga yo nunca imaginé ser candidato en este 2021 y una vez que participé lo único que te puedo decir que en estos momentos es que voy a estar donde la gente quiera en donde te ves en el 2024 pues en el 2024 voy a estar insisto donde la gente me diga no soy el único que ha perdido ahí está lópez obrador por ejemplo perdió varias veces hasta que la gente le dijo que lo que lo quería como presidente por eso te digo en esto yo voy a estar donde la gente quiere que esté yo voy a estar con la gente con ustedes con todos aquellos que confiaron en pedro tapia pedro me dices que donde la gente te diga pero qué vas a hacer tu porte comando para que la gente te apoye qué es lo que pedro tapia puede hacer por nosotros que puede ser pedro tapia por los por los te comenses pues néstor creo que hay mucho que hacer por la gente es trabajar gestionar compartir lo que pueda realizar actividades luchar por las personas por causas estar constantemente en contacto con la gente tener presencia porque pedro tapia logró varios votos te comento y nadie pierde siempre nadie siempre gana voy a servir a servir a mi comunidad porque no fue una promesa de campaña a cumplir si ganaba claro no es un compromiso con la sociedad no gané pero tengo que cumplir mis compromisos me toque o no algo en el 2024 yo voy a trabajar con la misma intensidad pero muchos quieren ser diputados por el jugoso sueldo que hay ahí tú querías ser diputado por el sueldo no néstor realmente nunca pasó por mi mente estamos platicando con pedro tapia que por cierto salió en el periódico cdi noticias se alcanza a ver allá en la cámara el periódico lo acercamos un poquito más periódico cdi noticias ahí está pedro tapia quien salió en esta semana después de conocer los resultados de la elección 2021 no te favorecieron pedro pero estás aquí firme en seguir apoyando al municipio de tecomán en servir así es néstor antes de despedirme quiero darle un mensaje a todas las personas que me apoyaron y a las que me estuvieron siguiendo durante estos meses de campaña quiero agradecer a cada uno de ustedes el haberme dado ese apoyo y sobre todo la confianza no tengo cómo pagarles pero créanme y les prometo que voy a seguir trabajando para mi tecomán para mi distrito 10 pero sobre todo para toda mi gente que confía en mí hay pedro tapia para rato primero dios gracias pedro por tu visita gracias a ti por invitarme y aquí vamos a estar néstor espero venir a visitarte nuevamente y pues esto no se acaba hasta que se acaba hasta que se nos acaba la vida así hay que seguir sirviendo al municipio de tecomán gracias amigos hoy platicamos con pedro tapia del partido del trabajo esperemos que te den un buen reconocimiento ahí por tu participación eres de los más destacados aquí en el municipio de tecomán gracias que tengan ustedes un buen día y no se olvide de comprar nuestro periódico cdi noticias del municipio de tecomán y seguirnos a través del blog del alacrán y de nuestro canal de youtube blog del alacrán que tengan ustedes muy buen día